¡Suscríbete! Y espero estén tomando una decisión porque vamos con el tercer invento. Tercer invento dice así. Vamos a crear butajos o taburetes hechos de leche dañada para ordeñar con comodidad nuestras vacas. ¿Es esto real o es falso? Aquí hay puros químicos, ya van a preguntar, no vale. Yo sé, yo sé. Esto está regalado a ustedes. Todo lo que voy a hacer en esta vida. Es que son ejemplos hechos a la medida. ¿Cómo está esa mente? Bueno, vamos. Como esto estaba fácil para ustedes, vamos con el siguiente invento. El siguiente invento dice así. Vamos a desarrollar partes de carros ecológicos hechos con base en banana y piña. ¿Es esto real o es falso? Sí. ¡Uh! La imagen puede confundir. No, claro. Bueno, vamos con el siguiente invento. Siguiente invento dice así. Vamos a crear munición de caza con deliciosos aliños para que cuando se le disparen a las aves, estas queden sazonadas para la cocción. ¿Es esto real o es falso? Bueno, espero hayan tomado la decisión porque vamos con el penúltimo invento. Pero nos falta dos. El siguiente dice, vamos a fabricar llantas con aroma a lavanda o romero para la homaterapia automotriz. Es esto real o es falso. ¿Es esto real o es falso? ¿Es esto real o es falso? Y vamos con el último invento. El último invento dice así, vamos a desarrollar un esfero o un lapicero que funcione como detector de mentiras. ¿Es esto real o es falso? Entonces, últimos segundos para deliberar y hablaremos de los resultados. Es una buena forma de decirle, no sé gerente. Bueno, entonces vamos a revisar. ¿Quiénes dicen que alquilar carros a personas con licencias suspendidas es real? Levanten la mano, ¿qué grupos dicen que es real? Yo digo que sí. Ok, vamos a ver. Resulta que a 60.000 frisos les suspenden las licencias de conducción de 1 a 12 meses. Cada año, cada 60.000 frisos les suspenden sus licencias. En 2003 salió una ley que avalaba que las personas con licencias suspendidas puedan operar carros que no exceden los 45 kilómetros por hora. Y resulta que Enzo Streti tiene una flota de carros Aixam que renta autos 60% más baratos que Hertz. Y como estos no alcanzan altas velocidades, son perfectos para este segmento, se ha convertido en un negocio rentable. Esto es real. Si alguno pensó que con chofer incluido, oportunidad de negocio. ¿O los carros sin chofer? 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 De hecho, también existe el conductor que ya no puede ser todo el tiempo, pero si tienes un conductor que no... ¿Sí? ¿Así es? ¿O los carros sin chofer? Yo no decía que tenía que ser en Colombia. ¿Cómo que había ido los carros autónomos? Por ejemplo, eso va a ser interesante más adelante, ver qué legislación sale alrededor de esos automóviles. Ya, esperemos unos añitos y veremos, porque eso ya está... ¿Qué se debe venir? Bueno, vamos con la siguiente. ¿Quiénes dicen que las partes de animales para la producción de motores motálicos es falso? ¿Quiénes dicen que es falso? Ok, dos grupos dicen que es falso, veamos. Resulta que GM-Bolt es un pegante creado de derivados del cerdo y el pavo, que se usa para formar moldes de arena en los que se funden y se embollea el metal. Este sirve para... bueno, y pues claramente son ecológicos y General Motors lo desarrolló y escogió a Hormel como el distribuidor. Esto es real. Bueno, la siguiente que se hiciera, este era un bono para ustedes regalazos. ¿Quiénes dicen que los butacos de leche son reales? Sí, yo creo que sí. No. Ah, eso es que es mucho interesante. Entonces vamos a ver. ¿No lo estudiaron? Entonces les voy a mostrar. Veamos a ver si esto podría ser interesante. Resulta que en Europa se despilfarran anualmente 14 billones de litros de leche. ¿Será que hay una necesidad de... con esa leche? La que quieran. Con esa materia prima de la leche. Entonces resulta que Masami Labot es un diseñador industrial que está creando plástico a partir de la proteína de leche. Lo que ustedes me dijeron. Y con este plástico se puede hacer cualquier tipo de mueble, incluidos los butacos de ordeño. Esto es real. Esa explicación me la dieron ellos a mí. A mí me la dieron la quita, pero aquí la... ¿La quita? La quita, ¿qué? La quita, la quita. O sea, también la sacamos. Ah, bueno, es que este era el bono para ustedes. No, yo sí no solo. Ahora, yendo en esa misma línea de pensamiento, ¿quiénes dicen que las partes de carros hechas de frutas son reales? Sí, sí, sí. Ya les cuento que esto es real. De hecho, no muy lejos de aquí, en Brasil, algunos científicos están desarrollando una tecnología que permite extraer fibras de la piña del banano, con los cuales se producen plásticos automotrices que son 30% más livianos y 4 veces más fuertes que los que usan los bombers hoy en día. Y esto, pues, claramente es mucho más ecológico. Bastante interesante. Bastante interesante. Para hacer el chasis. Un bumper. Sí, el padre dice que los bumpers, pero interesante cómo están utilizando otro tipo de residuos. Claro, porque eso tiene una fibra que usted la puede envolver en algo y la vuelve a capturar. De hecho, la fibra de la piña, la buena piña, no es similar a la del pique. Ah, bien. Sí, el pique. Muy bien. Bueno, ¿qué me dicen de las balas con condimentos? ¿Quién me dice que las balas con condimentos son mentiras? Pues, les cuento que Brett Holm es un señor que le gustaba mucho la casa, inspirado viendo cómo los amigos tenían que limpiar bien las aves para que no quedaran esquirlas de balas, pues, se le ocurrió la idea de crear season short. Hecho de condimentos envueltos en un cascarón comestible que se derrite con el calor de la cocción, el producto elimina los peligros de daños dentales y desperdicio ambiental. Ahí mi pregunta sería si para que quede bien sazonado hay que rematar, hay que rematarlo, cambiar de bala, no sé. Pero funciona. Sí, ¿qué tanto se concentran los aliños? No sabemos, pero que se pueda hacer, se puede hacer. Ahora, hablemos de las llantas que huelen bien. ¿Quiénes dicen que las llantas que huelen bien son falsas? Bueno, ya está a punto, ya no hay crédito, ustedes dicen que son falsas, ¿no? Son verdaderas. Sí, son inoficiosas, pero... ¿Qué? Sí. Se puede hacer, pero son inoficiosas. Entonces, imagínense que la empresa coreana de llantas Kumo creó la línea Extra MXC en olores como el lavanda y el romero y esto se guía a sus llantas de colores. Y esto es real y se vende en Corea. ¿Para qué sirve? No sé, de pronto si uno frena en seco huele más rico. Me la cocinaba. O el garaje le huele bien. O el garaje huele bien. Acá, el compañero decía que si se le va el olor, se le colocó una pastillita para reactivar el olor. Sí, puede ser. A mí alguien me ha explicado todavía que eso es posible en el proceso de urbanización, pero no me acuerdo bien cómo es que funciona. Bueno, y la última. ¿Qué me dicen de los lapiceros detectores de mentiras? Ahora, ya los saqué ahí. Resulta que podría crearse. Yo todavía no los conozco, por eso digo que es falso. Dentro del juego sería falso. Pero hay posibilidad. Lo que sí les voy a mostrar es cómo escribe un esfero en 3D. ¿Lo han visto? Sí. No. Entonces, para los que no los han visto, les traigo un video de cómo se escribe en 3D. ¿3D? Sí. ¿3D? Ay, muy mal. Es como una silicona, se acabó muy, muy rápido. Ah, las arañas, las arañas. Se usen las arañas. ¿No sabe dibujar puntos de ahora para dibujar en 3D? Te va subiendo a la iglesia. Maravilloso. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? No, sí, esto también. Entonces, oportunidades. Les pregunto, ¿cuenten cuántos aciertos tuvieron dentro del juego? ¿7 de 7? ¿3? No. ¿Eran 7? ¿2? Listo, entonces, ¿quiénes tuvieron 7 aciertos? ¿Ustedes? Un aplauso para nuestros equipos. Se han ganado... Se han ganado un café a la salida. Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque yo quiero preguntarles, ¿por qué no se nos ocurren estas ideas a veces a nosotros? No se nos ocurre porque somos muy cocodriles. Entonces, aquí las posibilidades son infinitas. Es solo estimular la mente y probar. Las reglas no están escritas. Entonces, ahí es que probar. Y por eso, ahora, con esto quiero introducir los tipos de innovación, porque hay muchas formas de innovar. Como yo les decía, no solamente creando productos y servicios. De hecho, una empresa inglesa llamada Dublin hizo una investigación a lo largo de 10 años para ver qué cosas hacían las empresas más innovadoras del mundo. Y salieron con unos resultados bastante interesantes. Les quiero mostrar esta gráfica. El naranja significa qué tanto invirtieron en ese tipo de innovación. Y el azul, qué tanto retorno de inversión hubo. Miren dónde está la naranja más grande. Está en producto. Y si ustedes miran el retorno de inversión en la innovación en producto, es la más baja de todas. A veces las empresas no logran innovar porque invierten, invierten, invierten en creación de productos. Y a veces la estrategia no está por ahí. Ahora tú les puedes decir cuánto invertir, en qué tipo de cosas. Las innovaciones que realmente están cambiando el mercado hoy están enfocadas en el modelo de negocio. En la creación de redes y alianzas, también conocido como innovación abierta. En lo que es conocer estructuras y experiencia de cliente. Pero lo que está relacionado con la oferta hoy en día es lo que menos retorno de inversión genera. Sin embargo, esto no quiere decir que no debamos invertir en producto. ¿Eso es independiente del tipo de mercado o de diferentes industrias? Esto lo hicieron a través de las diferentes industrias. Y esto sería en el mundo. En el mundo. Voy para allá. No quiere decir que no debamos invertir en producto. Dublin encontró que las empresas que son exitosas en innovación combinan mínimo cinco tipos de innovación. Cinco. Entonces, creaste un nuevo producto, ¿con qué otras cuatro estrategias lo vas a apalacar? ¿En dónde más vas a innovar con ese producto? Si no, si es solo el producto, el tema no funciona. En el mercado. O por ejemplo, entonces es el producto. Y entonces lo camino con un modelo de negocio diferente. Entonces, por ejemplo, Uber es la plataforma. La plataforma solo es más que nada. Pero tiene un modelo de negocio que yo puedo pagar una tarjeta de crédito. Que cae. Sí, entonces eso cambia por aquí. Pero al mismo tiempo cambia la experiencia de cliente. Pero al mismo tiempo es un servicio. Entonces, genera muchas cosas. Y ahorita vamos a ver los ejemplos de cómo se cruzan estas variables. Para aquí lo importante es pensar, solo pensar el producto no es la solución aquí. ¿Cuáles son las cinco, la combinación de los cinco? Entonces, tenemos diferentes tipos de innovación. Tenemos unos que son enfocados a las finanzas, que son el modelo de negocio, y las redes o alianzas, que sería innovación abierta. Tenemos otras innovaciones, ahorita les voy a contar casos de cada uno. Muchas innovaciones en procesos, que tienen que ver con los procesos productivos o con las estructuras organizacionales. Otras innovaciones que están orientadas hacia la oferta, que tienen que ver con el producto, el servicio, y algo que llamamos sistema del producto, que ahorita se los explico. Y tenemos otro que es enfocado hacia la entrega, que tiene que ver con innovación en canal, en marca y en experiencia de cliente. Entonces, vamos a hacerle doble clic a cada uno de estos. El primero, modelo de negocio. Cuando yo hablo de modelo de negocio, hablo de la forma en que la empresa transforma su oferta y su fuente de ingresos. Es básicamente traducción, cómo hacemos dinero. Y hay diferentes formas de hacer dinero. Aquí de industrias tengo una historia interesante. Esta empresa de Cáser Compresores, no sé si la conocen, es una multinacional, está en Colombia, y se encargan de hacer compresores de aire. Entonces, esta empresa, por muchos años, produjo compresores y vendió compresores. Entonces, ¿qué servicios tenía? Vender el compresor y el mantenimiento del compresor. Y hoy todavía lo hacen. Pero se empezaron a dar cuenta que ahí no estaba la platica. Que la platica estaba en vender el aire como servicio. Entonces, ¿cómo así que el aire como servicio? ¿Aire como servicio? ¿Eso qué significa? Entonces, la empresa dijo, resulta que es que hay empresas que no están dispuestas a invertir en el compresor. Y entonces, a veces nos llaman mucho, y eso es una venta muy larga, muy difícil. Cambiemos el modelo, alquilémosle los compresores y el mantenimiento. Entonces, que la empresa me dé un fin mensual, y yo por ese fin le doy el mantenimiento, le llevo los equipos, puedo usarlo todo lo que quiera durante el mes. Entonces, clientes más fáciles, vamos a las necesidades puntuales del cliente. Eso es transformar el modelo de negocio. Veamos algunas tácticas para hacer innovación en el modelo de negocio. Por ejemplo, publicidad, que es como lo que pasa hoy en día con muchos aplicativos móviles. El servicio, por ejemplo, es gratuito, pero se costea a través de publicidad. ¿Cierto? O incluso, por ejemplo, si uno mira los periódicos, los periódicos realmente en su fuente ingresan más pequeñas a las suscripciones. La fuente de ingresos más grande es la publicidad. Entonces, ahí hay una forma. El otro se mola el freemium. ¿No han escuchado el freemium? El freemium es súper interesante, porque el freemium es que a mí me dan un servicio gratis. Entonces, digamos, unas características básicas del servicio de forma gratuita, pero si yo quiero un mejor servicio, pago. Ejemplo, Spotify, o hace el Dropbox, o los juegos de los computadores. Entonces, el juego. ¿Juegas gratis? ¿Se te acaban las vías? Ah, no. O espera no sé cuántas horas, o compra. El Spotify. Yo le doy toda la música que usted quiera, gratis. Pero si usted no quiere escuchar comerciales y poder seleccionar la canción que usted quiera, pague. O Skype. O Skype. Yo le permito usarlo gratis. Pero si usted ya quiere hacer llamadas, es cierto número de llamadas grupales en el mes, pague. Si quiere hacer llamadas a teléfonos, pague. Entonces, me ofrecen un servicio básico para que yo después quiera ampliarlo. Y resulta que una tendencia psicológica es que los humanos queremos completar el servicio. tener un pedacito no es suficiente, yo quiero tenerlo todo. ¿Puentes para tenerlo todo? Patio. Patio. Y ese es el frame. La subasta, que es un ejemplo como lo que hay en Mercado Libre en Internet. Es en Mercado Libre, uno puede comprar un producto o uno puede subastar por un producto, bueno, una empresa que se llama Ibel, por ejemplo. Entonces, ponen un producto con un mínimo y ya las personas van diciendo cuándo están dispuestas a pagar por él, pues el mejor postre es el que se queda con eso. Esto es interesante porque ahí es el mercado y esa presión de me voy a quedar sin el producto o sin el servicio, lo que realmente hace el negocio. Otra, por ejemplo, es el precio flexible. Entonces, por ejemplo, es el modelo de Uber. ¿Han montado en Uber? ¿Todos están familiarizados? Sí. En Uber, dependiendo de la demanda, sube la tarifa, ¿no? La tarifa dinámica. Eso es precio flexible. ¿Tendiendo la hora? Sí. Si hay mucha demanda, es más cara. Si llueve, es más cara. Si llueve, es más cara. Es precio flexible. De hecho, llevando el otro modelo, en Medellín hay un, yo soy de Medellín, hay un bar que se llama La Bolsa y es muy interesante porque tienen unas pantallas estilo La Bolsa de Nueva York y dependiendo de los trabajos que las personas van pidiendo en la noche, sube la oferta y la demanda. Entonces, si todos están pidiendo aguardiente, el aguardiente se pone más cara, entonces empiezan a bajar otros productos y las personas así van comprando. Pero es una estrategia de precio flexible. Nada tiene un precio fijo. Todos los precios son variables. O por ejemplo, el tema de la membresía que es muy utilizado en muchos modelos de negocio que es acceder a un servicio o un producto por un tiempo específico pero páguenme cada mes. Llámese el gimnasio, llámese el Netflix, llámese Spotify. La asociación de ingenieros. La asociación de ingenieros, etc. Espérate que nadie volvió. Entonces el tema de la membresía y como eso hay muchas otras formas, entonces es interesante porque ya cuando lo pensamos si el modelo de negocio debe dejar de ser solamente vender un producto en una transacción, sino cuáles son las otras posibilidades para yo poderlo hacer. Un reto, por ejemplo, yo les pregunto, en sus industrias, ¿qué pasaría si ustedes dieran su oferta gratis? Y uno diría, ¡qué locura! ¿Por qué no? ¿Cómo sería ese modelo? Y ahí es donde empieza uno a pensar cómo transforma ese modelo de negocio. ¿Lo usa mientras hay gratis que ya no hay gratis? Pero, te lo mira que es muy interesante porque uno al principio dice imposible, pero cuando empieza a explorar, empieza a haber oportunidades. ¿Por qué no lo hacen para mi problema en que lo hacen por un par de dólares? Exactamente. ¿Por lo que hacen estas empresas de telecable que es dos meses gratis y te apigias? ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí solamente les estoy como sacudiendo la cabeza para que vayan pensando en muchas posibilidades. Estamos despeinados. Sí, despeinados. Bueno, hablemos de redes y alianzas que como les decía, también es un sinónimo de innovación abierta. Entonces, las redes y alianzas es cuando diferentes tipos de organizaciones se unen para sacar provecho de los procesos, la tecnología, la oferta o la marca del otro. Entonces, básicamente es ayudémonos, apoyémonos para que sea una situación gana-gana. En esto, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo en el que Mercedes-Benz se unió con Toyota y con, creo que fue el otro, fue Ciat y crearon una sola planta de producción y los tres producen el mismo carro en una sola planta y cada uno lo vende con su marca. Eso es un modelo interesante. Somos competencia, pero produzcamos juntos, todos bajamos costos. Las cinerías. Las cinerías. Les tengo un caso de Natura. Están familiarizados con Natura. Hemos visto mucho. Sí, venta de cosméticos por catálogo. Natura, por ejemplo, en el 2005 tenía en su planta 250 investigadores. Entonces, 250 científicos buscando cómo desarrollar nuevas fórmulas para las cremas, para los perfumes y pues era una nómina alta. Entonces, Natura dijo, este modelo lo tenemos que cambiar y crearon unos laboratorios y empezaron a llamar a las universidades. Tráiganme a sus ingenieros químicos, te pongan a hacer prácticas aquí, vamos a ponerles un reto. El reto es que tienen que crear un producto con estas características y al cabo de tres años, Natura logró que el 50% de su portafolio viniera de esta modalidad y claramente como ya es un tema de trabajar con estudiantes, es un modelo más rápido, requieren de menos investigadores y es un gana-gana para todos. Aprende el estudiante, gana la empresa. Y escribieron a la mitad de los que tenían de planta. Seguramente sí que esa es la parte triste, pero digamos que ahí es lo que uno piensa es cómo es reutilizar ese conocimiento de otra manera. Porque muchas veces el tema no es que apertamos trabajos, es que las necesidades cambian. Entonces, ¿cómo me adapto yo a esas nuevas necesidades? Esa es como la verdadera pregunta detrás de eso. Mira, aquí puede entrar esto que hacen los supermercados donde les empacan los productos con su marca. eso va en marca. Esto es una estrategia ahorita te muestro. Esa es una estrategia de marca, pero eso es una maquila, o sea, busca una maquila que te haga el producto. porque a veces les exigen a otros que den un porcentaje sin más y arreglar. Sí, también. Pero por el paso te puedo contar de alianzas con productos alimenticios. ¿Están familiarizados con lo que es ARA y D1? Sí, sí. ARA y D1 se unieron en Bogotá para crear una nueva cadena de restaurantes. Y ya tiene el primer restaurante piloto que se llama The Lease. The Lease queda en el parque de la 93 y es un restaurante que tiene 12 platos en la carta que tienen tres rangos de precios. El primero es un arroz con pollo y el último es una cazuela de mariscos. Y el plato más caro vale 12 mil pesos. Es el mismo concepto del supermercado pero ahora lleva al restaurante. Hay uno en Bogotá, esperemos que pronto se vea. Y la comida es súper rica, yo iba a comer allí y es un muy buen restaurante, rápido, barato, suple la necesidad del almuerzo para los ejecutivos. Entonces, ¿qué estrategias tácticas podemos tener de redes y alianzas? Pues aliarme con otro, con este caso que les estoy contando. Consolidaciones, por ejemplo, comprar aquellas empresas que tienen esas capacidades que yo no tengo y absorberlas. Entonces, como lo que hace Facebook, lo que hace Google. Entonces, quiero volverme más fuerte en esto, compro la empresa. Otra cosa es el modelo de competencia que es el que les decía el automóvil y es ¿cómo me alío con mi competencia para un resultado puntual? Yo, por ejemplo, tengo una empresa de consultoría y yo hago eso mucho con mi competencia. Digamos, en temas de innovación, mi empresa es muy fuerte en cultura, tengo un aliado que es muy fuerte en los temas de estrategia puntual, pues nos hemos aliado a varios proyectos y sacamos proyectos en conjunto y nos va súper bien. El cliente queda feliz y pues claramente nosotros también. Entonces, funciona para todos. Y el modelo de franquicias es otra forma de hacer redes y alianzas. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Perfecto. Vamos con el siguiente. Procesos. Cuando yo hablo de innovación en procesos, estoy hablando de introducir nuevas formas de hacer las cosas, cambiar las formas de informar, pues cambiar la información, cambiar los mecanismos que me permiten producir. Aquí les tengo una empresa bastante interesante. Esta empresa entró dentro del ranking de las 50 empresas más innovadoras del mundo este año y se llama Stitch Fix. Y las mujeres aquí me van a... Aquí, los que están aquí, ¿a quién les gusta salir de compras? Mira, comprar ropa. Bueno, las mujeres estamos más orientadas un poco hacia eso. Resulta que Stitch Fix es una empresa que presta servicios de asesoría de imagen. Entonces, uno a veces compra pero uno no sabe realmente si es lo que más le conviene. Entonces, Stitch Fix tiene un modelo de compra programada en el que el usuario paga 20 dólares mensuales por recibir una caja de ropa cada semana. Entonces, lo que hacen es que te hacen un perfil en internet, yo pongo mis preferencias, mis tallas y la primera semana me llega a mi casa una caja con 5 prendas. Yo me mido las prendas, si me gustan y me las quedo, pues me las cargan en la tarjeta de crédito, si no, las devuelvo. Y les doy retroalimentación de decir esto sí me gustó, esto no me gustó y entonces cada vez a través del uso de la data se va volviendo esa selección más precisa y más precisa. Pero ya no tengo que ir al centro comercial que Rodrigo está diciendo van a desaparecer, sino que sin moverme de la casa me llega a la caja con la ropa que a mí me gusta. Pero imagínense la forma que tiene que producir esta empresa, cómo se tiene que organizar para asegurar que tengan estas bodegas con toda la ropa, que tengan un sistema de fácil devolución, o sea, realmente su proceso productivo tiene que ser otra historia para poder hacerlo. Y en Estados Unidos tienen en este momento seis sedes de despachos para poder suplir rápidamente el mercado del país. ¿Solo del país? No hay... En este momento solo funciona en Estados Unidos. Pero... Algo que de pronto se ven en Medellín, tú mencionabas que eras de Medellín, ahí en el centro comercial Santa Fe, hacen mucho de esta parte las asesorías, entonces, por decir algo, el almacén Marta María llevó la asesora del vestuario y te da toda esa orientación a esa capacitación. ¿Es como algo similar a esto? Sí, solo que este... No hablas con el asesor, sino que el asesor basado en un perfil que te ponen a llenar, te manda a la cajita, te selecciona las prendas y te las manda a la casa. ¿Este es virtual? Es virtual. Y básicamente, la innovación en este servicio está en el uso de la data, de cómo recogen la información del cliente y llegan a conocer al cliente a tal profundidad que llega un momento en que pronto la primera caja no es tan acertada, pero tres cajas después terminas quedando con todas las prendas. Entonces ya sabes que te llega la caja exactamente con lo que a ti te gusta y con lo que te queda bueno además. Entonces es un modelo bastante interesante. ¿Pero entonces adquirís como la cláusula que tienes que hacer una compra mensual? Lo que pasa es que tú pagas como una membresía y eso te da derecho a cierto número de cajas. ¿Tendría que conocer un modelo similar pero no tenía el respeto y es que con un precio te llega también a la caja como un posbético? Ah, sí, eso existe mucho. Y ya está en el momento. Sí. Entonces te llega y lo que ellos hacen es capturarte con sus productos y son productos de alta calidad. Así es. En Bogotá, por ejemplo, se está viendo mucho pues en esta tendencia a la alimentación saludable está el tema de los batidos. Entonces llega, hay una empresa que se llama Get Me Pulpa, de hecho yo he sido usuaria, y llega a una caja con las frutas y con unas mezclas de suplementos y entonces tiene una hojita dice día uno, receta uno, mezcle esta fruta con este sobre, entonces vienen marcados los sobres, sobre uno, sobre dos, sobre tres, viene ya la lechuga o la... ¿ah? el kale y todo eso ya ha partido y uno simplemente llega por la mañana y echa la receta y a la licuadora y listo. Y viene entonces una caja con suficiente insumo para seis batidos, pero es una compra programada y entonces le permite a las personas que quieren estar saludables pero no tienen tiempo pues tener acceso a temas frescos en su puerta y poderse cuidar sin mucho esfuerzo. Bueno, tácticas entonces de procesos. Hacer temas de crowdfunding, por ejemplo, ¿har escuchado de crowdfunding? Claro, Humberto de la Calle y lo uso. Bueno, pero ¿qué está pasando ahorita con Humberto de la Calle? Sáquenme una campaña y ayúdenme a financiar, toda la gente apoya y así últimamente se han sacado productos, se han sacado películas, empresas y pues le están ayudando a Humberto de la Calle a recoger la práctica que debe entonces. Sí. El tema de producción lean, me quedo producción, por el medio de producción lean que es el tema de producción sin residuos, entonces de tratar cada vez que sea más eficiente y también el tema de producción en demanda que es por ejemplo lo que hace Edel, que Edel no produce el computador y los tiene en almacén sino que yo necesito un computador con esas características y lo hacen una vez yo lo pido y esto ayuda a que los inventarios sean más bajos y por lo tanto se disminuyan muchos costos. Bueno, voy a seguir avanzando. Estructuras organizacionales tienen que ver con la forma en que yo reorganizo los tangibles e intangibles de la organización y esto puede aportar valor de diferentes maneras. En este caso les quiero mostrar Netflix. En el 2014 Netflix decidió deshacerse de sus políticas de recursos humanos y ahora la política de recursos humanos de Netflix es una frase, o sea ya no es un mamotreto, es una frase que dice actúa en el mejor interés de la compañía. Yo digo, traducido al colombiano sería no, te marrané esta compañía, es así. Entonces básicamente Netflix dice yo contrato personas con sentido común y contrato a gente inteligente de los mejores. Si son inteligentes tienen sentido común. Una persona con sentido común no abusa de la compañía. Entonces le dicen ya no hay política de vacaciones, las personas en Netflix pueden tomar tantos días de vacaciones como deseen, pero si van a tomar más de 30 días seguidos y tienen que avisar para que la organización se prepare. Sin embargo, pues todos sabemos que si uno se empieza a tomar 6 meses de vacaciones pues su rendimiento claramente va a disminuir, por tanto no sería muy inteligente. Acabaron con los temas de viáticos, de viajes y todo esto de las agencias de viajes. Entonces la gente sabe que compra el tiquete por internet y nos trae los recibos y usted consiga los hoteles y todo. Eso sí, pues una persona que se gaste mil dólares en una noche de hotel, pues eso no sería muy inteligente. A menos que esté invitando a comer a un montón de clientes. Entonces, sea inteligente. Con las licencias de maternidad también, se acaba la licencia y le dicen a la mamá ¿cómo quieres volver? Decide cómo vas a empezar a volver un día a la semana, dos días a la semana, medio tiempo. Imagínense qué rotación va a haber en Netflix con esos beneficios. Pero por otro lado, acabaron con las evaluaciones de desempeño. Entonces en Netflix dicen, la gente inteligente no tiene que esperar a final de año para que le digan que cometió un error. Un jefe bueno le dice a la persona te equivocaste en su momento. Entonces, no hay evaluaciones de desempeño, pero tampoco hay bonos de fin de año porque dicen, si yo le pago a los mejores por hacer su trabajo, ¿por qué los tengo que premiar por hacer su trabajo? Pues ese es su trabajo. Entonces, es interesante porque están replanteando todo lo que es el mundo de los recursos humanos a través de tomar el riesgo de tener los mejores. Bueno, algunas estrategias, hacer descentralización, entonces por ejemplo hay una empresa que se llama Zapos que vende zapatos y accesorios por internet, recientemente fue comprada por Amazon y en esta empresa no hay jerarquías, no hay jefes, sino que es como un cúmulo de personas con diferentes habilidades y cuando surge un proyecto alguien levanta la mano y dice, yo le he dado este proyecto y se armó un equipo para ese proyecto. Pero entonces no hay títulos, sino que todo se trabaja en una modalidad de proyectos y de subequipos totalmente descentralizados.